Buenas noches, estamos en Leyendas del Rock, en la séptima edición desde Benier y estamos con los chicos de La Leñera. Bueno, ya lleváis muchísimos años viniendo por este festival y además una fiesta de presentación sin vosotros, no es fiesta de presentación. ¿Qué significa para vosotros repetir una y otra vez y estar aquí con tanto público? Hombre, lo primero un gusto muy grande y agradecimiento a Marcos y su gente por acordarse de nosotros y contar con nosotros sobre todo, algo así como este festival que es muy querido. Pues sí, es algo muy especial porque prácticamente desde aquí se empezó a conocer La Leñera por la zona de Murcia y hemos venido muchas veces. Y además yo soy murciano, aunque vivo en Madrid ya de 15 años, pero soy de Murcia. Eso no se pierde nunca, la tierra natal no se pierde nunca. Bueno, además de eso tenéis muchísimos seguidores porque en el primer festival que vinisteis había gente con camisetas apoyándoos y la verdad, ¿cómo os quedáis? Os lanzaron camisetas, poned las camisetas. Esta viene del 2006, viene esta. Esta en concreto, bueno, una de las tres que nos tiraron. Hombre, fue una cosa muy bonita, muy entrañable e inesperada, sobre todo inesperada, ¿no? Porque dice, coño, que lleven camisetas de otros grupos, incluso de leño, es lo normal, ¿no? Pero que lleven gente de camisetas de La Leñera sin que nosotros las hayamos hecho, o sea, ellos mismos se las hicieron. A raíz de vernos en Lorca el año anterior, hicimos un par de conciertos y, bueno, pues una gente encantadora que se quedaron prendidas y, vamos, mantenemos el contacto. De hecho, hemos estado casi toda la tarde con ellos y cada año, pues es una especie de cita con ellos también, ¿no? Es una parte de toda la gente y del festival en sí. Se convierte ya en cita obligada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay muchísimas bandas españolas que ya no están en activo, como en el caso de Leño, pero, ¿por qué? ¿Por qué Leño? ¿Qué os aporta a vosotros esta banda? ¿Qué recuerdos tenéis cuando eras más jóvenes y los veías? ¿Pensabais que iba a llegar el momento en estar vosotros en el escenario y encima con esta repercusión? En principio, ¿no? Porque, claro, todos los que estamos en la leñera, pues hemos escuchado a Leño desde que empezamos a tocar. Incluso hemos aprendido sacando sus temas. De jovencillos, siempre. Y, bueno, pues se presentó la oportunidad, ellos empezaron, yo empecé más tarde con ellos, seguimos, 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 hasta que hemos llegado. Sí, hombre. Pero por amor al arte, es decir, porque nos gusta. La idea era, pues eso, bueno, era y es, que esos temas tan importantes, pues volvieran a escucharse y a bailarse y disfrutarse encima de un escenario, ¿no? Porque, vamos, el grupo, a mi entender, más importante y, como siempre digo, la teta de la que han mamado, pues, grupos de incluso tres generaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de un grupo con una solera y con una forma de darse a entender que todo el mundo se sentía identificado por lo real que era, ¿no? Por lo real, simplemente. Por una época, y gracias a Rosendo, que sigue tocando las canciones de Leño muchas veces, pues se sigue conociendo y la gente de 14 años, mi sobrino, la sigue conociendo con 14 años. Es decir, es algo que ahí está. Claro, claro que si Leño volviera a tocar, pues la niñera desaparecería, bueno, no tendría sentido, pero como de momento no pasa eso, pues... Bueno, desaparecería o no, porque sí que colaborasteis con ellos en el disco de autotributo que hicieron bajo la corteza. ¿Cómo os quedáis? Cuando ya me dicen, eh, que queremos que estéis aquí versionando un tema nuestro, ¿cómo fue la experiencia? Es, yo qué sé, pues algo que no te esperas y es como si te tocara una lotería, ¿no? O sea, es una frase que se comentaba mucho entre los que participamos en el proyecto, ¿no? Y era como que yo, gente del sur que venía. A mí me ha tocado la lotería, ¿no? En venir aquí a grabar y participar y más viniendo de la mano de los propios leños, ¿no? O sea... ¿Y qué opinión tienen ellos de vosotros? Yo creo que buena. De hecho, hace cosa de un mes tocamos con Tony Urbano una actuación, porque nuestro bajista ha tenido un accidente de moto. Hoy va a tocar en silla de ruedas, cosa que... Pues... En mayo, creo que fue en Cerdañola, tocó Tony Urbano, el bajista de Leño, con nosotros, supliendo a Pablo. Por lo menos diez canciones, se curró con nosotros y... Y eso lo pasó, que te cagas. Hombre, yo os he visto y la verdad es que la imagen de Leño la rescatáis del pasado y la traéis al presente. Incluso te compraste un mono blanco, porque yo la vez que te vi a un mono blanco, hoy va a haber mono blanco o no va a haber mono blanco. Hoy no va a haber mono blanco, hombre, es una ocasión muy especial. Yo creo que de todos los leyendas solo lo traje el año de San Javier. Pero bueno, no por nada en especial, sino porque hay días que se me olvida, hay días que digo, pues no sé, pero... Es un poco un fetiche, en realidad, porque es cierto que sí, me dio el punto y dije, me lo voy a comprar. Y lo he utilizado, pero no demasiado tampoco, o sea, no sé. Aquí en Murcia da mucho calor un mono, aquí... Fue la casualidad, ese año que yo vi llevabas el mono blanco, me quedé impresionada, la verdad. Bueno, todas las bandas que hacen tributos siempre tienen alguna favorita. ¿Qué favorita tenéis vosotros? ¿Con cuál os sentís pletóricos en el escenario? Perdona, ¿canción has dicho? Sí, el tema es el que más os llena cuando decís, va, esta es mi canción. Tú lo pones difícil, las cosas, porque es... Es difícil elegir, es difícil elegir, pero... Es difícil. Yo creo que los grupos buenos que de verdad te gustan son los que te gustan todas las canciones, ¿no? Sí. Puede pasar eso a lo mejor a mí con ACDC, con Police, con Leño, es decir, me gustan todas. Una es más y otra es menos, pero... Sí, hombre, yo diría, si me tengo que quedar alguna, aunque no sea por lo que ha significado para la leñera y tal, me quedaría con el no lo entiendo. Pero, sí, bueno, ya te digo, si tuviera que decir una diría esa ahora mismo, a lo mejor mañana le preguntas y te digo otra, ¿no? Porque esa es así. Sorprendente, corre, corre. Son temas míticos, son temas míticos. Muy bien, muy bien. Y ya lleváis más de diez años formando parte de la leñera. ¿Os habéis planteado llevar a Leño con vosotros, vosotros llevar a Leño fuera de España? Hombre, plantear eso, bueno, no sé, es una... A lo mejor lo estoy planteando yo ahora aquí. No sé, hombre, ojalá... Pues mira, hombre, ahí en Sudamérica hay mucha gente que conoce Leño, pero no tiene a lo mejor el mismo tirón que pueden tener grupos más modernos, pues como Mago de O, pues gente que ha ido y tal. No, Leño, sí, digamos que allí es un poco una leyenda, ¿no? También, igual que aquí, pero bueno, es distinto, porque aquí Leño es la teta, como ya te he dicho antes, ¿no? Leño es la teta. 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 ¡A tu futuro! Y te puedo13, ¡ah! Nuestro día Queda su corpidión De un peán y más Y una vez Te preocupan los restantes Quienes entre las cejas libertad Yo pienso que eres un mente interesante Quienes entre las cejas libertad Quienes entre las cejas libertad Quienes entre las cejas libertad que son los dos o muchos más, juro que hay conexiones importantes, que eres entre las cejas libertad, no te pierdas el mirar, tira pa'lante. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!